Carmencita Yo fui otra flor tan despiadada Aincea y te se quebrantaba hasta el punto na' que ve No comprendo vida mía tanta malda de tu lado A este ser enamorado renegado moral juro Eta y te matesal tu desprecio me ha costado Y hoy yo soy un desdichado causa y te guiro a algún Veráigú va a pecarme, Lucita, sin remedio voy rodando Entre pena e implorando a nivel ñaña y te Broja y juinte ñaña y te es que vivo esperando Y que sigo soportando sufrimiento jeta y te Yo quisiera engalanarte con las flores más hermosas En un trono mi princesa tu mi mindere jove Pero haga y te perderé a cambio de mi promesa Tengo el alma ya desecha si entero nere volgué Música Frente a la dicha imposible me recibe unos carmencitas Música Y aunque ya nada me resta yo mintema y pajar Aje que a donde le guará mi canción de despedida Hasta el final de mi vida lo calcone se camba Música Música Música